Hola amigos, bienvenidos a un video de un nuevo canal gaming, yo soy Daiki, y en este video les traigo los 8 dinos más peligrosos de ARK Mobile. Antes de empezar me gustaría invitarte a suscribirte y a darle al botón de like si te gustan este tipo de videos, así que sin más que decir, vayamos allá. El Tericinosaurio es uno de los dinos favoritos de cada jugador de ARK, no solo por su parecido a cierto personaje, sino también por el gran daño que hace con esas garras que porta, lo que hace que toparte con él o querer domarlo sea una tarea difícil en ciertas ocasiones, pero vale totalmente la pena. No por nada se ha vuelto uno de los dinos más populares en los últimos años, pero eso no quita el hecho de que sea un animal muy peligroso. A más de uno nos han parecido de lo más molestas, sobre todo los que tienen afiriofobia. Tal vez no sea el animal más grande e imponente del ARK, pero estar cerca de una titanoboa es algo peligroso si no tienes la protección correcta, ya que al ser mordido por una de ellas, su veneno hará que caigas inconsciente y quedes expuesto a las diferentes criaturas que estén cerca, y peor aún, si quedas inconsciente dentro de una cueva. Una de las mayores preocupaciones que tenemos cada vez que nos adentramos en el mar, es la de toparse con un megalodón. A pesar de que seas de nivel 70 u 80, apuesto que ver a uno de ellos, te pone en una situación tensa, sobre todo, si estamos muy lejos de la orilla. Pero espera, ¿qué puede ser peor que un megalodón? Un chico de megalodones. Es más, detrás de ti, habrán más megalodones que pretendientes. Aunque lo que es cierto, es que a pesar de no ser el más peligroso, sí es uno de los que más asustan. El Carnotauro, es uno de los mejores depredadores que vamos a poder domar. Aunque sus manitas son muy graciosas, es muy útil para ir a cazar. Sus mordidas son de las más fuertes y capaces de matar rápidamente a otros dinos. Pero su ataque especial, es lo que le suma puntos. Ya que al dar un golpe con sus cuernos, hará que las presas se desangren y su vida baje con mayor velocidad. Un dinosaurio muy útil, con ataques muy poderosos y unos pasitos perrones. Si bien no son los dinos más peligrosos de Ark, apuesto que has corrido como loco apenas ver un raptor. Ya que aunque sus mordidas no son las más poderosas, te pueden tirar de la montura de algún dino. Y esa habilidad que tienen de atraparte e inmovilizarte, es la que los hace tan peligrosos. Ya que no podrás moverte, y eso solo te dará una muerte lenta y segura. Lo sé, este dinosaurio es hermoso. Pero como dicen, a veces las cosas más hermosas, suelen ser las más peligrosas. Como las ranas, los tigres, y aquel amor tóxico que nunca quisiste dejar. Además de ser una máquina de matar, es el mejor anfibio que vas a encontrar en Ark. Así que te sentirás seguro con él, ya sea en el mar o en tierra. Obviamente si tienes un espinosaurio domado. Ya que si no es así, encontrarte con él, va a causarte ansiedad, al sentir que tu vida está en peligro. El tiranosaurio, siempre será el dino que todos vamos a querer domar sí o sí. No solo por ser el más popular del mundo, sino porque fue uno de los más peligrosos, que han existido en la vida real. Es el segundo dino más imponente que vamos a encontrar. Y sobre todo, uno de los más peligrosos también. Ya que te matará con unas cuantas mordidas. Y eso sin mencionar su rugido aturdidor. El cual te hará pensarlo dos veces cuando quieras ir a por él. Muchos nos emocionamos cuando lo veríamos en Jurassic World. Y no es para menos. Ya que literalmente, es el mayor depredador del Ark. Ya que este dino matará a todo lo que se mueva, y no se cansará de perseguirte. Hasta que te haya hecho... Es muy poco común verlos en todo el mapa. Pero al hacerlo, sentirás el verdadero terror. Pero eso no quita que sea un dinosaurio muy asombroso. Al estar solo pasos por delante del tiranosaurio. Ya que al ser más grande, su fuerza va a incrementar de manera muy bestial. Espero que el video te haya servido. Déjame en la caja de comentarios, ¿Cuál crees que es el dino más peligroso del Ark? Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en otro video.